Voy a empezar a disparar Oye, vamos a ver quien gana, quien manda en casa, los hombres o las mujeres Scooby-Doo, 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 Scooby-Doo papá, Scooby-Doo papá Y el pum 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 pum, y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra Scooby-Doo papá, pum pum pum,иваем Scooby-Doo papá, pa pa, pa ra Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi vida se mueve Mira el ritmo como los tiene A con música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi vida se mueve Mira el ritmo como los tiene A con música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!